hola muy buenos días buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana venimos verdad como siempre llevándoles y buscando lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí estamos con este bonito bonito semental con este torito estamos aquí a esta hora de la mañana ven es un torito que tiene un 80% de guil y ya está a punto ya de trabajar verdad así es como estamos a esta hora buscando lo mejor de la ganadería salvadoreña esto se encuentra aquí en la ganadería de alfredo flores aquí en jucoro morazán miren el estilo que tiene miren ese cuadro que representa verdad bonito miren así está de chulo miren miren pronto ya para parir miren miren todos 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 a la verdad que o o que tiene aquí disponible para cualquier persona que ande buscando un toro bueno aquí estamos aquí estamos para siempre llevarle lo mejor de la ganadería salvadoreña mire verdad que si ahí están todas esas miren así está de chulo cualquier pregunta que ustedes tengan sobre estos se moviente que estamos en este momento aquí presentándole estos toros pueden llamar al número de teléfono al 63082557 para darles mayor información verdad de que línea de que ganadería de que raza cuanto edad y todo lo que ustedes quieran saber ahí van a estar disponibles para poderles llevar a ustedes lo que ustedes quieren saber de eso aquí están estas vacas también buenas para la leche ya están prontas para parir aquí están ahí está esa novilla novilla de primer parto que estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes como siempre buscando y llevando lo mejor tiene cuatro meses de preñeza ya sintió ya sintió el olor al concentrado ya se quiere comer hasta la bolsa bueno bueno aquí ya se activa hacer miren ahí está miren el entretado que tiene para quien para hola o es hija de esa de la de la campeona ahí están ahí están los terneros miren ese ternero que estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes aquí están miren miren ese miren el estilo de ese torito que estamos en este momento ahí mostrándoles ¿verdad? llevándoles como siempre ahí están todos esos que están que han traído ahora ahí están disponibles miren para para que ustedes puedan tener conocimiento de cómo ese sardito está chulo 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 está el sardito ese que estamos ahí mostrándoles buena oreja buena estatura miren el color así está de elegante ahí están todos estos que están todos estos terneros están disponibles ¿verdad? para cualquier persona que quiera que quiera hacerse ver sus servicios pueden llamar al número de teléfono al 63082557 donde vamos a estar como siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña miren ahí está lo que ustedes andan buscando ahí lo tienen ahí están todos esos que estamos en ese momento ahí enfocando para cada uno de ustedes vamos a acercarlos y llegar ¿verdad? aquí miren aquí tenemos esta esta joya ya vimos que ya está comenzando a desenvainar ya todo esto está en movimiento mirenlo ella se quiere ir ya se quiere ir a comer mirenlo si está de chulo está de quieto está de quieto está de quieto miren mansito 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 este hijo de fabuloso Dubasa que estamos en este momento aquí mostrándole esa tía es chulada 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 hasta un también un chulado que ya digo embreo del toro el que está ahí el chulado de la ovejón de allá donde délo donde joder ventura miren 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 el estilo que tiene mirenlo bien parejito miren el estilo que ha tomado bien mansito miren es un lujo verdad como poder mostrar estas bellezas aquí en su canal favorito el salvador mejorando vidas aquí pues estamos para servirles a ustedes y llevarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña eso campeón eso campeón vente para acá date vuelta para mirar el cuadro que que tienes es un embrión traído de brasil es una chulada es un lujo verdad esto tener en los tener aquí en los corrales esto estos toros así nosotros vamos a estar como siempre su reportero favorito de su canal favorito el salvador mejorando vida pudiéndole mostrar y llevar a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña así estamos para poder llevar a ustedes lo mejor ahí están sujiva su oreja sus cuernos bien corto de viril para egipto su lomo miren bien derechito miren esa jiva bien hecha eso es algo de que solo aquí con su reportero favorito van a encontrar en su canal favorito el salvador mejorando vamos a estar nosotros buscando siempre dedicándolos a lo mejor de la ganadería salvadoreña gracias a cada uno de ustedes los invitamos verdad a que se suscriban al canal que nos ayuden a compartir este video que nos ayuden suscribiéndose al canal activando la campanita de las alertas regalándolos un like si les gusta el material que les llevamos día con día bendiciones para todos y que Dios los bendiga miembros ooh � espalambre